Mi historia es un tanto especial. Así es como lo define el propio Manolo Sanchís, one club man e hijo de otro mítico exfutbolista del Real Madrid, Manuel Sanchís Martínez, integrante de la generación de los Yeye. De hecho, en ese histórico equipo tenía nuestro protagonista de hoy a uno de sus ídolos, además de su padre. Siempre tuve especial predilección en una etapa por Pepe Pirri y en la siguiente por Uli Stilini. Con el segundo sí compartió vestuario. Y es que la trayectoria de Manolo Sanchís para nada desmereció a la de su padre. Formó parte de otra generación dorada, la quinta del buitre. En su caso jugó casi toda su carrera como central. Aunque no era la línea defensiva donde también se había desempeñado su padre, hacia donde apuntaba precisamente. No, 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 que va, que va, que va. De hecho empecé delantero. En el Madrid empiezo delantero. Hubo una progresión regresiva hacia el centro de campo. Ahí me tiré mucho tiempo. En aquella época existía la figura del libre, que era pues como un centrocampista, que jugaba por detrás de la defensa. Ese fue mi tercer paso. Empecé a jugar de libre. Y mi cuarto paso fue jugar de central. Y ya solo me quedaba de portero. Con solo 18 años llega al primer equipo. En su primera temporada disputa 16 partidos como titular y marca tres goles. Su entrenador, Alfredo Di Stéfano. Y sus compañeros, Vicente del Bosque, Stilique, Juanito, Santillana, Gallego o José Antonio Camacho. Los ídolos de cualquier joven madridista. Hay demasiado poco espacio de tiempo entre que son tus ídolos y son tus compañeros. Porque yo entré en ese vestuario la primera vez cuando tenía 18. Pero yo con 17 iba a verlos al Bernabéu. Y claro, yo estaba en la cantera, sí, pero ni por asomo pensaba que iba a estar algún día en el primer equipo. Entonces el encontrarte con ese choque tan grande lo tienes que asimilar. Por supuesto que ellos te ayudan. Si tú te fijabas un poquito en tus mayores, en tus veteranos, enseguida aprendías lo que significaba estar en ese vestuario. Pero Sanchís aprendió muy pronto lo que significa jugar en el primer equipo del Real Madrid. La presión podría haber minimizado su prometedora carrera. Pero ahí estuvo Alfredo Di Stéfano, su entrenador y una de las personas que más le influyó para aconsejarle y devolverle a la realidad. Cuando juegas en el primer equipo te subes a una nube y esa nube está latente, latente. No te enteras de lo que ocurre y un día tocas suelo. Y cuando tocas suelo miras alrededor y dices estoy en el Bernabéu. Mi compañero es Juanito, Santillana, Gallego, Stiliki. Y te ocurren dos cosas. O te cagas de miedo o te cagas de miedo. Y entonces yo me cagué de miedo. Y cuando ya llevaba tres partidos así vino Alfredo y me dijo, nene, o despiertas o aquí vas a durar poco. Entonces son consejos que tienes que atender porque intentan ayudarte. Finalmente no duró precisamente poco en el equipo blanco. En la década de los 90 llegó a ser capitán del Real Madrid, recogiendo el testigo de Miguel Porlanchendo. Manolo Sanchi sería el encargado de alzar la séptima y la octava Copa de Europa de los Merengues. Sobre todo es un orgullo por todo lo que significa. Y una gran responsabilidad. En el Madrid ser capitán no es solo ponerse el brazalete y hacer el sorteo de campos y recoger los títulos. Es una labor un tanto especial dentro del vestuario. Es una labor frente al club, es una labor frente a la fricción. Es una labor bastante compleja también frente a la prensa. Yo lo primero que hice, y en aquel momento no se estilaba, pero a mí me parecía que era lógico y bueno para la plantilla, yo era el capitán, pero a mí me gustaba hablar de capitanes. En aquel momento decidimos que lo mejor era que los cuatro componentes del vestuario más veteranos compartiesen esta responsabilidad. A los 36 años y tras más de media vida en el club, Manolo Sanchis decide colgar las botas, con la sensación de haber conseguido todo lo que se había propuesto como futbolista. Yo empiezo en el primer equipo del Madrid de los 18 y me retiro a los 36. Son 18 temporadas. Algo que solo Paco Gento había conseguido hasta ese momento. Y estaba en una etapa en la que disfrutaba. Yo nunca disfruté tanto entrenando y jugando como en mis últimos años de jugador. Y por supuesto, cuando llegó el momento de decir adiós, fue una decisión madurada, era una decisión lógica, era una decisión para mí necesaria. Una carrera longeva, plagada de éxitos y momentos para el recuerdo. Ocho ligas, dos Copas del Rey, cinco Supercopas, dos Champions. Y lo que es más importante, el reconocimiento y la admiración de compañeros y rivales. Esta es la historia de Manolo Sánchez.